¡Puedes resistir! ¡Puedes resistir! ¡Puede tu mano en tu barra! ¡Le haga ahora! ¡Vale! ¡Le haga ahora! ¡Vale! ¡Como el aca! ¡Danger de desplazamiento! ¡Danger de desplazamiento! ¡Copio esto! ¡Roll en el dedo! No todas las armas fueron creadas para matar. En algunos casos, las fuerzas del orden necesitan simplemente desactivar la amenaza, frenar su ataque sin crearle ningún daño permanente o a largo plazo. Y aquí es donde entran las armas no letales y más específicamente las pistolas Taser. Estas pistolas están diseñadas para incapacitar temporalmente a una persona utilizando la electricidad como herramienta. Aunque las pistolas Taser han demostrado durante los últimos 25 años ser muy útiles para las fuerzas de seguridad de todo el mundo, incluso hoy en día hay muchos malentendidos sobre su funcionamiento, consecuencias, efectos sobre el cuerpo humano y el uso de estas armas no letales. Por eso, hoy responderemos de una vez por toda la pregunta de ¿Cómo funciona un Taser? Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Empecemos por la historia de las pistolas Taser. Si bien esta arma tal como la conocemos hoy en día es relativamente moderna, sus antecedentes pueden rastrearse varias décadas atrás. El primero dataría de 1974. Jack Coover, un investigador de la NASA, comenzó a desarrollar un dispositivo tipo pistola con descarga eléctrica que llamaría Taser, basado en las iniciales de su libro de infancia favorita Tom Swift y su rifle eléctrico. Jack Coover puso a la venta su modelo en 1976, pero dado que usaba pólvora como propulsor, fue clasificada por el gobierno estadounidense como arma de fuego, teniendo poco éxito en ventas. Veinte años después, alguien volvió sobre la idea de la pistola eléctrica, y estos fueron los hermanos Rick y Thomas Smith que fundaron la empresa Taser, con la idea de construir un arma no letal para el uso de las fuerzas de seguridad. Trabajando junto con Jack Coover, los hermanos Smith crearon en 1994 el Air Taser modelo 34000, la primera pistola Taser moderna. En 1999, ya con más atención de las agencias policiales, Taser International desarrolló un dispositivo ergonómico con forma de pistola llamado Advanced Taser M-Series Systems, que utilizaba una tecnología patentada de incapacitación neuromuscular NMI. En mayo de 2003, Taser International lanzó una nueva arma llamada dispositivo de energía conducida Taser X26, la cual utilizaba tecnología de pulsos conformados, y en 2009 otro modelo mucho más moderno que llamarían Taser X3. De estos dos hablaremos más adelante, sin embargo, es importante mencionar lo siguiente. El 5 de abril de 2017, Taser anunció que cambiaría su nombre a Axon, esto para reflejar su negocio ampliado en cámaras corporales y software. Así que la compañía que produce las pistolas Taser originales ya no se llama Taser, se llama Axon. Este es un cambio relativamente reciente, pero que me parece importante mencionarte. Si bien tendemos a pensar en la electricidad como algo dañino y peligroso para nuestro cuerpo, esto no es tan así. Por supuesto, si te cae un rayo o recibes una corriente eléctrica muy fuerte, las consecuencias son fatales. No obstante, en dosis reducidas, la electricidad es inofensiva e incluso es uno de los elementos centrales del funcionamiento de nuestro cuerpo. Explicado de forma sencilla, para cualquier movimiento que quieras hacer, tu cerebro le envía a tu cuerpo electricidad a través de una célula nerviosa que a su vez libera un retransmisor para que se cumpla la orden del cerebro. Es decir, que la electricidad es parte de nosotros y de cada movimiento que hacemos. La idea de un arma no letal que usa la electricidad como una pistola Taser es hacer exactamente eso. Es un error pensar que cualquiera de estas armas electrocuta su objetivo y ya. Ahora, déjame explicarte mejor. Las armas Taser usan corriente eléctrica para incapacitar temporalmente a los sujetos al inducir la incapacitación neuromuscular o NMI. Básicamente, las Taser envían una señal a tus músculos diciéndoles que se flexionen. Esta es la misma tecnología que se ve en los estimuladores musculares estándar que se utilizan para la rehabilitación y la terapia muscular. La cantidad de corriente entregada realmente en esta señal es extremadamente baja, muy por debajo de la cantidad necesaria para electrocutar a alguien. De hecho, una sola bombilla de un árbol de Navidad emite 100 veces más corriente que las pistolas Taser. Menos de 2.000 voltios de electricidad normalmente fluyen hacia un sujeto cuando un arma de energía Taser hace una conexión. Y esta electricidad fluye a una corriente muy baja, en una forma de onda precisa. Razón por la cual las armas de energía Taser se prueban y se demuestra que tienen un perfil de seguridad cardíaca confiable. En pocas palabras, estas armas tienen un voltaje alto para atravesar la ropa y la piel, pero su corriente es muy baja, por lo que el peligro de causar daños irreparables o letales es mínimo, casi imposible. Los casos son contados y los que sí sucedieron fueron por razones externas al arma. Por supuesto, esto no quiere decir que de aplicarse durante un tiempo sostenido, la corriente eléctrica no pueda generar daños más duraderos o permanentes, o incluso causar la muerte. Este tipo de herramientas están pensadas por un impacto fuerte pero corto. De aplicarse sostenidamente, la vida de la persona puede entrar en riesgo. Ahora bien, hay que diferenciar a un arma paralizante o stun gun con una pistola Taser. Las armas paralizantes que te venden en puestos de la calle o que fabrican los chinos tienen entre 20.000 y 150.000 voltios y apuntan a inmovilizar y obviamente paralizar a una persona. Estas fueron creadas para defensa personal y son muy usadas por civiles. De hecho, es común que cualquier arma paralizante de este tipo sea llamada Taser, pero es incorrecto. Taser se refiere a una pistola paralizante fabricada específicamente por la compañía Taser, ahora llamada Axon. Cualquier otra cosa no es un Taser, sino una imitación o un arma paralizante usualmente de origen chino. Importante conocer esa diferencia. Aunque su objetivo es igual al de las Taser, las armas paralizantes tienen una gran limitación y esa es la falta de alcance. Al ser del tamaño de una linterna y funcionar al tacto, o sea que el aparato debe hacer contacto con la persona, uno tiene que acercarse peligrosamente al objetivo para aplicar la carga. Pero las Taser sí es una verdadera pistola. En estas, los electrodos no están posicionados fijamente en la parte externa del arma, sino que están colocados al extremo de dos largos cables conductores. Al jalar el gatillo disparador, este abre un cartucho de gas comprimido que genera presiones detrás de los electrodos y los hace salir disparados hacia adelante con los cables arrastrándose detrás. Este mecanismo no es muy diferente al de las armas de aire comprimido. Los electrodos se fijan a la ropa del objetivo con dos pequeñas púas en el extremo y luego la corriente viaja desde la pistola hacia la persona por los cables, aturdiéndola, pero permitiendo un tiro de hasta 6 metros de distancia entre el tirador, o sea, el usuario de la pistola Taser y el agresor. Por supuesto, las Taser en general tienen una desventaja. Luego de disparar hay que enrollar y volver a acomodar los cables de los electrodos en la pistola y hay que cargar un nuevo cartucho de gas, por lo que al menos los modelos tradicionales o más antiguos permiten la posibilidad de disparar una sola vez, lo cual no es suficiente si hay más de un atacante o si se falla el disparo. Por eso, el 27 de julio de 2009, Taser International, como se llamaba en ese momento, lanzó un nuevo tipo de dispositivo Taser llamado X3, el cual podía disparar tres tiros antes de tener que recargar. Esta evolución fue importantísima para los policías, quienes podían fallar su primer y único tiro con la Taser, lo que les obligaba a usar fuerza letal. Desde su introducción a finales de los 90, las pistolas Taser se convirtieron en un gran éxito entre las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Estas aparecieron para ocupar un necesitado lugar entre los garrotes y las armas de fuego, ya que dan la posibilidad de reducir una amenaza sin tener que entrar en un combate cuerpo a cuerpo o causar un daño letal. Lo más parecido que se tenía en este sentido era el gas lacrimógeno o algunos casos gas pimienta. Y ahí surge otra pregunta que puedes tener. ¿Es un arma Taser más dolorosa que el gas pimienta? El spray de pimienta o spray OC funciona rociando un compuesto químico que causa ceguera temporal. Este aerosol afecta los ojos, los oídos, la nariz y la garganta y puede causar ardor y picazón en los ojos durante las 24 horas posteriores a la exposición. Por el contrario, las exposiciones a armas Taser generalmente terminan en aproximadamente 5 segundos y no están diseñadas para provocar inmovilidad o dolor persistente. Sin embargo, la exposición a un Taser puede ser dolorosa para las personas durante ese breve ciclo eléctrico, por lo que la exposición a un arma de energía Taser debe tratarse con seriedad. Las pistolas Taser se han utilizado para salvar más de 275 mil vidas hasta el día de hoy y se han utilizado más de 5 millones de veces en el campo. Y en un estudio de 1.201 casos de uso de armas de energía Taser, el 99.75% no resultó en lesiones graves o letales. Ahora es momento de hablar de algunos de los modelos más importantes de Taser, pues estos te ayudarán a entender un poco más de su historia. En 2003, Taser International presentó su pistola Taser X26. Esta serie presentaba una serie de mejoras enormes de la primera versión. Por un lado, era mucho más ligera, precisa y efectiva que la original, con un alcance de 7 metros y una batería de litio que permitía una vida útil de 300 disparos, pudiendo funcionar en temperaturas de menos 20 a 50 grados. Su voltaje era de alrededor de 50.000 voltios con una fuerza de 2 a 3 amperios. Por otro lado, tenía materiales más resistentes y fuertes y por primera vez presentaba un seguro de tiro, porque ningún oficial quiere terminar electrocutándose a sí mismo. Posteriormente, en 2009 llegó el Taser del que ya te hablé, el modelo X3 que permitía tres tiros en lugar de uno solo. En 2018 llegó el modelo Taser X7. El dispositivo Taser 7 es uno de los más nuevos. Es un dispositivo de dos disparos con dardos en espiral que se enrollan desde el dardo y permiten que las ondas vuelen más rectas. La tecnología de arco rápido del dispositivo Taser 7, con conexiones cruzadas adaptables, permite una incapacitación total. El Taser 7 se conecta de forma inalámbrica a la red Axon Evidence que incluye capacidades de gestión de inventario, entre otras cosas. Y luego, el 24 de enero de 2023 llegó una nueva era de pistolas Taser, la Taser 10. La Taser 10 fue apodada como el arma menos letal de su era por Axon. Esta cuenta con una batería más eficiente, una mayor distancia de la sonda hasta 14 metros, capacidades a prueba de agua, mayor velocidad de la sonda de unos 62 metros por segundo, su batería dura para toda la vida y es recargable. Incluso tiene un sistema inteligente y de USB para descargar la información de uso, lo cual puede ser extremadamente útil para analizar la utilidad y el éxito del arma y también para aclarar situaciones confusas. Sin embargo, lo más revolucionario de la Taser 10 es que puede desplegar hasta 10 sondas dirigidas de forma precisa individualmente sin necesidad alguna de recargar. Esto quiere decir que cualquier oficial militar con una de estas armas en mano es capaz de reducir en movilizar a 10 amenazas en cuestión de segundos o una misma amenaza que con una sola sonda no ha cedido al poder. Las Taser para las fuerzas del orden y las Taser para civiles en países donde están permitidas a menudo tienen algunas diferencias. Cuando un miembro de la policía despliega un arma Taser, tiene la intención de incapacitar una amenaza momentáneamente para darle al oficial la oportunidad de asegurar la amenaza. Por esa razón, el ciclo estándar de las Taser de aplicación de la ley es de 5 segundos de corriente eléctrica. Para un civil, el objetivo de desplegar un arma Taser suele ser defenderse de un atacante al tiempo suficiente para ponerse a salvo. Por esa razón, muchas armas de energía Taser civiles son más compactas, discretas y tienen un ciclo de corriente eléctrica de 30 segundos. Algunos modelos civiles incluso se conectan a Bluetooth y pueden enviar un servicio de emergencia cuando sea necesario. Así que no, las armas de energía Taser civiles y policiales no son exactamente lo mismo porque cada una tiene propósitos únicos e importantes. El avance de la tecnología de las Taser las volvió más requeridas y más exitosas, hasta el punto en que más de 18 mil agencias policiales estatales, locales y federales en Estados Unidos y otros 80 países las utilizan hoy en día como medio de seguridad con un porcentaje de efectividad increíblemente alto. Si bien esta tecnología es relativamente joven, considerando que está en uso desde hace menos de 30 años, las pistolas Taser parecen haber llegado para quedarse, por lo que solo queda esperar a ver qué tipos de avances tecnológicos y mejoras se darán en los años venideros. Pero por el momento, esa Taser 10 es una maravilla de las armas no letales. Tan solo mírala tú. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Visita la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.com.mx. Por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.